Araos dijo confiar en que el Congreso otorgará las facultades solicitadas por el Ejecutivo. Acompañó al Ministro de Defensa, Mariano González, en la carrera cívico-militar, por el aniversario de las Fuerzas Armadas. Este gobierno se va a caracterizar por el respeto irrestricto a la nacionalidad y además el compartir con las Fuerzas Armadas una cercanía muy estrecha con la ciudadanía. Personal militar y civil corrió desde la Plaza Grau hasta el Óvalo Quiñones, una manera de unir a la familia castrense.